¿Te gustaría poder enseñarle a tu perro el comando de quieto para poder dejarlo quieto en la puerta de un establecimiento, en la puerta de un bar mientras entras a pagar o en cualquier otro sitio? Hoy voy a enseñarte uno de los ejercicios más funcionales que existen en la obediencia canina. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Además, en ellos podrás tener acceso a técnicas que utilizo para maximizar los procesos de aprendizaje con mis clientes. Vamos con el vídeo. Antes de empezar, quiero decirte que al final del vídeo voy a comentar los problemas más frecuentes que puedes encontrarte a la hora de realizar el proceso. En el vídeo anterior que grabé explicando cómo enseñar a tu perro a tumbarse, muchos me preguntasteis cómo enseñarle el tumbado. Sois bastantes los que me preguntáis dudas. Al final del vídeo voy a contestaros a todos. Lo primero es que tu perro sepa realizar el ejercicio de tumbado a la orden verbal. Tumba. Si aún no sabe hacerlo, no te preocupes. Te dejo el link al vídeo donde te explico paso a paso cómo puedes conseguirlo. Una vez tu perro sepa hacerlo, necesitarás empezar con la orden de quieto y la orden de liberación. Es muy importante que tu perro entienda que el tumbado es un ejercicio que empieza y acaba cuando tú se lo indicas. Vamos a verlo. Lola. Tumba. Una vez el perro se ha tumbado, le has de dar, le has de enseñar la orden de quieta. Quieta. Después del quieto, le vas a dar la orden de liberación. Esto significa que el ejercicio ha acabado. Ah, muy bien. Aquí puedes jugar con él, premiarlo. Tumba. Quieta. Muy bien. Una vez asentado la base en que el ejercicio tiene un principio y un final que pones tú, vas a empezar a ir cogiendo distancia. Fíjate. Quieta. Te mueves un poquito delante del perro y vuelves. Haces una pausa y le das la orden de liberación. Ah, muy bien, Lola. Muy bien. Poco a poco lo que vas a hacer es ir cogiendo más distancia. Lola, tumba. Quieta. Progresivamente vas a ir cogiendo distancia, pero sin perder de vista al perro. Siempre tienes que ver al perro. ¿De acuerdo? Lo que no te conviene en las fases iniciales es darte la vuelta e irte sin mirar al perro, porque te puedes encontrar que mientras tú no estás viendo el perro, se levanta y se va. ¿Vale? Esto no te conviene para nada. Lo que tienes que hacer es dar una vuelta, mirándolo, volver a recogerlo, marcarle la señal no verbal, de quieta, pero le vas a decir tumba. Le vas a decir tumba. Por si se pasa por la cabeza levantarse, el comando de tumba le va a hacer volver al sitio. Tumba. Ahora, coges correa y liberas al perro. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, bravo, Lola! ¡Muy bien! ¡Ah! Tumba. Quieta. Ahora lo que te va a quedar es ir cogiendo distancia progresivamente. Tu vuelta cada vez va a ser más grande. Ya le has dado la señal de quieto y te vas mirando al perro. Muy importante que siempre observes al perro, porque si en algún momento ves que se levanta, tan punto empieza a levantarse, ya le vas a estar diciendo tumba, para que el perro regrese a la posición de tumbado. Tumba. Recoges correa y liberas. ¡Ah, muy bien, Lola! ¡Epa! ¿Tumba? Durante el proceso, cada vez vas a ir cogiendo más distancia y tu vuelta va a ser cada vez más larga. Quieta. Incluso en esta parte del proceso, puedes desaparecer del punto de visión del perro, del ángulo de visión y aparecer rápidamente. De esta manera, él se va a acostumbrar a que en algunos momentos te pierde de vista. Ahora, tumba y liberas. ¡Ah, muy bien, Lola! ¡Ah, bravo! Ahora, poco a poco, lo que vas a tener que hacer es ir complicando esta situación y progresivamente realizar este ejercicio en lugares donde hayan algunos estímulos distractores. Música Música ¡Gracias! Vamos a ir con las preguntas que me hicisteis en el vídeo anterior de cómo conseguir que tu perro se tumbe que ya me empezabais a preguntar temas relacionados con quedarse quieto Vamos a leer el primer comentario Eva María Donal ¿Cómo conseguir que esté tumbado hasta dar la orden de movimiento? Pues bueno, te lo he explicado en el vídeo Lo más importante es la orden de liberación Le das el quieto y la orden de liberación Es básica, es lo más importante Judith Vidal Mi perra ya está aprendiendo el tumbado y el quieto Pero cuando la dejo fuera de la tienda se levanta y se pone a ladrar con una desesperada ¿Solución? El problema que tienes no es el tumbado o el quieto Puede ser que tengas que mejorarlo y puede ser que este vídeo te ayude mucho Pero el problema aquí que yo veo es hiperapego Tu perro lo que tienes es hiperapego No sabe estar solo Por lo cual tienes que trabajar el hiperapego Tienes que trabajar que gestione bien estando solo No tiene mucho que ver que el perro esté tumbado o quieto con con ladrar Sino tiene que ver con que no sabe estar solo Siguiente Pilar Noves ¿Cómo hacer para que no se levante rápido después de tumbarse? Yo lo que hago es contar despacito a la vez que me voy alejando Y luego lo llamo Pero no suelo pasar de 5 cuando cree que estoy ya demasiado lejos y viene hacia mí Pues bueno, primero, no lo llames Le has de enseñar al perro a que siempre cuando lo dices tumbado, quieto Después del quieto tú vuelves a buscarlo Sienta esta base Y ya tendrás tiempo de llamarle ¿Vale? Y luego pues bueno, toda la estructura que te he dado de deliberación Que también es lo más importante Jonathan Rakataplan A mi perro le fue muy sencillo enseñárselo La verdad que fue muy rápido Pero por la calle se distrae mucho y no lo controlo Claro, tienes problemas con las distracciones Tienes que entrenar primero en un entorno Sentar unas bases bien estructuradas Y una base firme En un entorno con pocas distracciones Y luego ya vas complicando las distracciones Y bueno, en general La verdad es que han habido muchas más preguntas Muchas más gente que ha preguntado No puedo responder a todo el mundo Pero he resumido los más importantes Los que quizá van a complementar mejor al vídeo Te recuerdo también, antes de acabar Que la semana pasada grabamos el vídeo Cómo evitar que tu perro tenga miedo a los petardos Y lancé mi nuevo ebook Miedo a los petardos y a los ruidos estridentes Hay un sorteo, todavía estás a tiempo de participar Si te interesa, mírate el vídeo de la semana pasada Suscríbete al canal para no perderte mis nuevos vídeos Y dale a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando suba nuevos contenidos Bueno, me despido ya Hasta la semana que viene